¿Se imaginan cómo se vería la princesa Diana en la actualidad? Pues una inteligencia artificial dio la respuesta. La coronación de Carlos III trajo al recuerdo de muchos la imagen de la princesa Diana, quien estuvo casada con el actual monarca del Reino Unido desde 1981 hasta 1993. Camila, la actual esposa de Carlos y reina consorte, no es muy querida por los británicos, a diferencia de Diana, que era conocida como la princesa del pueblo. Lady Di falleció en un accidente automovilístico en 1997 y muchos se han preguntado cuál sería su aspecto ahora. Una inteligencia artificial se encargó de hacer este trabajo e hizo una recreación de Diana a los 61 años. Y es que muchos usuarios en internet han querido imaginar cómo se vería la princesa Diana si estuviera viva y, sobre todo, cómo luciría si hubiera asistido a la coronación de su exesposo. Por eso, la inteligencia artificial la recreó con vestidos de acuerdo a la ocasión y con joyas relucientes.